La investigación que lleva a cabo la justicia estadounidense al expresidente Donald Trump sigue revelando detalles. El Departamento de Justicia solicitó a un juez que mantenga sellada la declaración jurada que autorizó el registro que se llevó a cabo por parte del FBI en la residencia de Mar-a-Lago en Florida de la familia Trump durante la semana pasada. La razón de esta decisión es que se cree que es un documento que contiene detalles relevantes de la investigación sobre un presunto mal manejo de materiales clasificados y divulgarlo podría comprometer futuros pasos de este proceso. La negativa del Departamento de Justicia podría también tener varios motivos. Primero, es que estos documentos describen las causas que provocaron la orden de registro. Segundo, es que son declaraciones juradas, por lo general contienen información relevante que explica el por qué las autoridades consideran que existe evidencia creíble para realizar el allanamiento. Y tercero, es que también podría revelar la identidad de los testigos. Por estas razones, el organismo de justicia argumentó que la publicación de la orden de registro podría obstaculizar la investigación que se está llevando a cabo y potencialmente afectar a los involucrados. Es una presentación de 13 páginas y el Departamento de Justicia explica que, aun cuando el público pueda tener una idea general de la naturaleza de la investigación, revelar contenidos que sean concretos podría alterar la trayectoria. Además de revelar los mecanismos que está utilizando para llevar a cabo esta investigación, esto puede disminuir la capacidad de los agentes para recopilar pruebas y obtener también testimonios. El próximo paso es esperar a que el juez decida sobre si la declaración jurada debe permanecer sellada o no. Se recordará que la semana pasada se dio a conocer que el expresidente Donald Trump habría violado la ley de espionaje que regula de manera muy estricta la posesión de documentos confidenciales y en los 11 sets de documentos que fueron incautados en la casa de Mara Lago, hay muchos que están calificados como ultra secreto, secreto y confidencial, algo que el expresidente Trump ha dicho reiteradamente que estaban en su casa porque ya habían sido desclasificados e incluso denunció que los agentes del FBI le robaron tres pasaportes durante la operación en su casa. De acuerdo con la oficina del director de inteligencia nacional para 2017, más de 2.8 millones de personas aquí en Estados Unidos tenían autorización de seguridad para manejar información calificada como secreta y ultra secreta. Claro, cada agencia federal es autónoma de sus procesos de clasificación y la información que denominan como tal. Desde Washington les informó Natalisa Las Guaitero de La Voz de América. ¡Gracias!